¿Qué es el fútbol panameño? El fútbol debe empezar en la cabeza y debe terminar con los pies porque en este momento en Centroamérica el fútbol empieza con los pies y no pasa primero por la cabeza. Es decir, tenemos que estimular más que nunca el músculo más importante del ser humano que es el cerebro porque sabemos que en cualquier partido del fútbol la mayoría de las pérdidas del balón cerca de un 60-65% tienen su razón en errores en la percepción, en la toma de decisión y no en deficiencias técnicas. Es decir, la técnica ha perdido en los últimos años, en las últimas décadas de importancia y eso se refleja perfectamente en los resultados del fútbol brasileño. El fútbol brasileño no se ha actualizado en los últimos 20 años y los resultados vemos ahora, ya lo hemos visto hace pocos días, pero desde cuatro años están diciendo, este fútbol no tiene futuro y tenéis que cambiar. Y el cambio es lo que estamos haciendo en España, formar más los ojos, la parte frontal del cerebro de cualquier jugador en cualquier deporte, no solamente en el fútbol, no, también en el hockey y también en el baloncesto. Y sabemos también que en baloncesto, aparte de los Estados Unidos, España es una potencia. Básicamente, ¿la formación de futbolista panameño usted ha estudiado? ¿Ha tenido algún tipo de referencia? No tenía ningún tipo de referencia, pero solamente sé que, desgraciadamente, no estamos a la altura de Costa Rica, o Honduras, o El Salvador, o Guatemala, porque yo estuve en todos estos países enseñando, y por eso estaba ya muy preocupado, ¿qué parece? ¿No se juega el fútbol en Panamá? Porque ya estuve ya tres o cuatro veces en El Salvador, y dos veces en Guatemala, dos veces en Honduras, y ¿por qué no Panamá? Y ahora ya vamos a dar a los panameños una ventaja muy grande a favor de todos los demás, porque creo que dentro de diez años lo podemos conseguir, que sea una potencia en Centroamérica, y que los demás dicen, este fútbol que se juega en Panamá es muy semejante al fútbol español.